... Estamos muy felices de estar por segundo año consecutivo. Agradecemos a la municipalidad que nos abrió las puertas una vez más. Esta sociedad que viene creciendo, que funciona. Esta sociedad artística entre Conex y la municipalidad para hacer este tipo de eventos. Así que estamos muy contentos. Está tocando en este momento Visión. Va a tocar las taradas. Él mató a un policía motorizado y Dancing Mood, que son tres bandas que en Conex tocan frecuentemente... ...y tienen mucho éxito, mucho público joven. Los shows están llenos de gente. Así que los trajimos acá para que gratis los disfrute todo el mundo que quiera venir. Conex tiene estas actividades, y nosotros también, que de alguna manera o de otra compaginan todo esto. Entonces en este lugar uno puede hacer un taller de graffiti, hacer un taller de circo... ...traer a los chicos y tener un lugar protegido y seguro para los chicos. ...obviamente las bandas, pero sobre todo encontrarse, ¿no? Estar, jugar a las cartas, mirando el río, comiendo algo en nuestros food trucks. La verdad que es una actividad para encontrarnos. Sí, estamos con propuestas diferentes para hacer. En este caso vino Fer, que es un artista plástico, a proponernos hacer máscaras... ...que después se van a convertir en tótems de animales. Sí, también tenemos para hacer un mural con pinturitas y les gusta mucho. Me encanta, muy lindo. La verdad que es muy lindo, especialmente para venir con chicos. Todas las actividades que hicieron acá, así que me voy llena de cosas. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo te llamás? Llamo. Muy bien, cuéntame, ¿te gusta todo esto? Sí. ¿Sí? Sí. Hay música, hay pintura, de todo un poco, ¿no? Sí. Buenísimo. Y los chicos veo que lo pasan bien, ¿no? Sí, divertísimos. ¿Pintando en el mural? Muy enganchados, sí, sí. Muy, muy divertidos. Estoy haciendo tela, acrobacia aérea. Aprender a pisar y listo, ya después sale todo. Y Santino, ¿cómo fue? Buenísimo. ¿Bien? ¿Buenísimo? ¿Te gustó? Sí. Bueno, está bueno esto, ¿eh? Sí. ¿Te gusta todo lo que hay acá? Sí. Muy lindo, yo me enteré por internet, estaba viendo el Mar del Plata. Llegué hoy de Mar del Plata. Estuve viviendo y me pareció como un lindo lugar para seguir con la onda natural y de música, de arte. La verdad que estamos muy contentos. Tocó un día hermoso, como ya veníamos hablando con los chicos. Vinieron amigos. La verdad que es el primer show en formato trío y la pasamos increíble. Superó expectativas y, bueno, por mucho más. Siempre nosotros celebramos tocar gratis y darle la oportunidad a la gente de ver un show gratuito con bandas de diferentes estilos. Así que muy contentos de poder participar de esto. Estuvo buenísima. Nosotros habíamos venido una sola vez a San Isidro y esta es nuestra segunda vez. El lugar está muy bueno. Es buenísimo que sea gratis para la gente, que lo puedan disfrutar. Está el río cerca. Qué mejor. Y compartir con bandas, además de diferente género musical, está buenísimo también. Jamás hubiéramos pensado que podíamos compartir escenario con él, mató. Y a mí me parece que, o Bands in Mood, me parece que está rebueno. Así que nada, la pasamos muy, muy bien.